La vagancia quiere estar de la cabeza Y la carta de cerveza va a empezar a pasar Vamos todos a quitar Cuando el negro cubierá, que hay en este baile Quiero verlos a todos, con la mano en el aire La vagancia re loca, mira, mira y canto Se acomenta la fiesta, hablemos todas las manos Hacemos todas las manos La vagancia La vagancia quiere estar de la cabeza Y la carta de cerveza va a empezar a pasar La vagancia quiere estar de la cabeza Y la carta de cerveza va a empezar a pasar Vamos todos a quitar Cuando el negro cubierá, que hay en este baile Quiero verlos a todos, con la mano en el aire La vagancia re loca, mira, mira y canto Se acomenta la fiesta, hablemos todas las manos Andemos todas las manos Andemos todas las manos La vagancia quiere estar de la cabeza Y la carta de cerveza va a empezar a pasar La vagancia quiere estar de la cabeza Y la carta de cerveza va a empezar a pasar Vamos todos a quitar Vamos todos a quitar ¡Ey! 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 ¡